Me gusta el vino porque el vino es bueno, pero si el vino es bueno y es demasiado caro, no me gusta nada tanto ese vino pues. Pájeme uno de tres, luca y ñor. Chile definitivamente es un país de vinos. Si lo miramos de arriba abajo, contamos casi 20 valles productores y unas 800 bodegas activas. No por nada somos el país que más exporta vino embotellado de toda América. Llegando a tener productos de primerísima calidad y con precios por las nubes y otros más humildes. Pero en este canal no estamos tan seguros de que el precio sea el factor más decisivo. Algunos de los vinos más económicos son excelentes en su relación precio-calidad. Por eso hemos invitado a un experto a probar los Cabernet Sauvignon más populares de nuestro mercado, con precios iguales o inferiores a las tres luquitas. A ver qué hay detrás de esos mostos que nos sacan de apuros cuando andamos medio justeles. Hoy está con nosotros Ricardo Grelé, presidente de la Asociación de Sommelier de Chile, catador internacional y socio fundador de La Cava del Sommelier. El uno. Está lindo el color, de nariz medio apretadito, huele algo como a madera, pero no sé si madera a madera. En boca consecuente con la nariz, sorprendente. Yo creo que para menos de tres luca está digno, está bueno, dieciochero, parrillero, para el choripán, también para carne. Digamos que digno, digno pasadito. Pongámosle un 6. El número 2 de mejor color que el primero incluso. Sí, un poquito más brillante porque hay que ser un poquito más joven. De nariz un poco más falso que el primero. Yo creo que si el primero tenía notitas a fruta, acá hay más frutita, hay más madera, pero un poco más de sucedáneo directamente. En la boca menor acidez, un poco más de dulzor. Yo creo que hay un azúcar residual un poquito más alta que a largo rato. Seguramente es un público más masivo. Para los que quieran hacer sangría, por ejemplo, puede ser una buena alternativa. Harto hielo. Es como el típico dato de si no te gusta el vino, enfriarle un poco porque puede resultar mejor. Aquí creo que estamos por el 5. El número 3. El color ya empieza a tener un poquito de notas marrón. En la nariz sí huele a chocolate y se puede decir putero, ¿no? Puede ser muy agresivo, decir putero, digamos. Pero un poquito más putero, más obvio, más masivo. En boca, harto sucedáneo. Pero con una acidez entretenida. Yo creo que aquí hay una, como dije, es un rayito achado, un vino más masivo. Un vino que seguramente viene de una empresa más grande. Por lo mismo también hay harto sucedáneo, pero bien ocupado. Entonces por las 3 lucas está bien. Si hay un 5, ya creo que estamos como en el 5, 5 por ahí. Está bien hecho, pero no sé si es mucha fruta. Yo creo que aquí hay harta ayuda. El número 4. Aquí yo creo que hay un poco de contaminación en la nariz. Una nariz más clásica para un público que sepa menos y le gustan este tipo de vinito. En boca me molesta un poquito más. Creo que aquí el anabólico es demasiado intenso. No te digo amargo, pero sí con algo de mordiente en los lados, que puede ser un tanino añadido sin dejar ese dulzor que hasta molesta un poquito en la boca. Yo creo que aquí sí que estamos en el 4 pelado y salvándonos. El número 5. Tiene un aroma no agradable en la nariz. Yo creo que un poco como a huevo. Esa nota a huevo puede ser algún sucedáneo o algún insumo poco común. En boca se desequilibra. Y es una acidez que se nota corregida. Es un tanino que está duro, mordiente. Un vino que desaparece de la boca. No me gustó. Yo a este le monté un 3-8 con suerte. Está del regular para abajo. Este es el número 6. Viene harto cuero. Metí un tromedio. En boca se nota. Un vino que está pichicateado con algo más de uva y alcohol vínico proveniente de la misma fruta. Una acidez que parece de pasta de dientes. Entonces como bien mordiente es la parte frontal. Yo creo que otro de los vinos que mejor ocuparlo en coctelería clásica. Si a alguien le gusta el tinto de verano, ponga esto en una copa grande con hielo y un poco de bebida carbonatada con sabor al limón. Bastante mejor que el anterior, por lo menos. Agradable, simpático. Tiene una acidez rica. Largo en boca. Correcto. Quizás por la comparativa del anterior. Yo creo que acá tenemos bastante más que el 5. Yo jugaría a poner la nota 6. Creo que es un vino rico. Otra vez parrillero. Ninguno es un vino sofisticado. Pero por el precio creo que este sí puede llegar al platofondo de la parrilla. El asadotira incluso puede ser buena alternativa. Siempre y cuando no sea el super asadotira. Sino que sea asadotira nomás. Y el digno. El de carnicería de barrio. La copa 8. Austerito en la nariz. Digno. Está digno. Está correcto. Está entretenido. Tiene buen peso en boca. Tiene rico aroma en la nariz. No el mejor de todos. Pero yo me quedaría con el 5 pelado. Anda bien. Este vino número 8. El color está más interesante que todo el resto. Bien limpio. Bien transparente. Con harto brillo. En la nariz huele a fruta. Así que eso es correcto. Ya no se le nota un defecto muy importante. Tampoco excesos de alguna cosa como madera o sucedáneo. Así que yo creo que anda bien. No sé si mucho más que el 5. Yo creo que igual el 5 anda bien. Pero sí más para la proboleta. Con alguna comida que tenga más grasa. Que sea más pesadita. El choripán cuando le ponen mayo a alguno. El lindo color. En la nariz sí se nota que hay un poquito más de madera. Esta madera creo que no es barrica. Creo que es un poco de insumo. Pero sí puede ser un insumo mejor utilizado que algunos otros que ya probamos. Agradable en boca. Rico. Jugoso. Tiene una azuquita residual al final. Un dulcecito. Que lo hace más entretenido. Sobre todo al final. Más masivo. Pero está bastante entretenido. Yo a este le colocaría incluso un 6,5. Por el equilibrio que tiene. Este es un vino para tomárselo solo. Olvídense la coctelería acá. Ojo con las temperaturas de todos ellos. Yo creo que ninguno debiera superar los 16 grados Celsius. Así que refresquenlos de alguna manera. Pero entretenido este vino número 10. Hasta ahora a mi manera de ver el mejor. El número 11. Del lindo color. La nariz simpático. Equilibrado. Se abre un poquitito a madera que me llama la atención. No de la mejor. Y en boca parejito. Sí se nota el insumo adicional. Aquí hay una madera de no muy buena calidad. No tanto como para ser de los peores. Pero sí. Yo lo pondría el 4,5. Creo yo otra vez que este es el vino que hay que ocupar. O en coctelería básica. Recuerden si es borgoña con frutita picada. O si encuentras la promoción al lado de la oferta del vino. Con el tarro durazno amarrado con una huincha amarilla. Anda pero como avión. Por menos de 3 lucas. Que venga en botella. Estoy esperando un vino que sea digno de la variedad. Digno de la variedad significa. No el gran vino. El que voy a comprar para mi cumpleaños. Ni tampoco para mi aniversario matrimonio. Sino que un vino que no me moleste en boca. Un vino que parezca que venga de fruta. Que no sea un sinfín de adiciones. Que vengan de insumos comprados. Que literalmente que vengan en sobre. Y que se haga una mezcla dentro. Eso es lo que encontré creo en el vino número 10. Una ayudita por favor. Estoy chato ya aquí en este logo. Llevo muchos años encerrado. Y estoy tratando de escapar. Mirenme si estoy saltando aquí. Pero no puedo. Estoy preso. Y quiero salir corriendo. A suscribirme al canal del señor Mascada. Y no puedo. No sé por qué no puedo. No sé por qué no puedo. No sé por qué no puedo.